Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una reseña a ver si estas cosas funcionan. Son unas banditas para limpiar los puntos negros de la nariz, vienen cuatro y vienen en tres pasos. Las compré en Miniso y me costaron 14 mil pesos, esto equivale más o menos a cuatro dólares, así que súper económicas. Más costosas que las de Dollar City, eso sí, pero si nos ponemos a hacer cuentas, no es que vengan muy poquitas, sino que vienen en diferentes presentaciones. Vienen cuatro del paso uno, cuatro del paso dos y cuatro del paso tres. Si quieres ver cómo salió esta cosita negra y si funciona o no funciona, vamos a comenzar ya. Perdón por el ruido, si hay eco, si, bueno, los pajaritos, los martillazos, que van a suceder durante todo el video, de verdad. Desde ya les pido perdón, pero pues ahorita no estoy en la casa y aquí hace mucho ruido y hace mucho calor y ya voy a empezar a sudar. Y tuve que cerrar las ventanas para que no sonara tanto el ruido, pero bueno. Lo que primero les voy a mostrar es cómo tengo ahorita la nariz de puntos negros. Me voy a grabar con la cámara del celular para que se vea bien, bien de cerquita. Habiendo visto los horrores de mi nariz, vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar para esto. Son bandas nasales que van en tres pasos. Primero hay que como suavizar las impurezas, después se eliminan y después se cierra el poro. Y bueno, aquí vienen las cuatro banditas. También aquí es muy importante porque tiene fecha de expiración, así que no es que tú las compres y las puedes dejar guardadas 40 mil años, no. Digamos, estas se vencen el primero de septiembre del 2022. Vamos ahora sí al paso uno. Después de limpiar el rostro, toma el Black Head Cleansing Patch y aplícalo firmemente en la nariz, dejando que el tóner penetre entre los poros. Remueve el parche después de 5 a 10 minutos. Yo ahorita solamente tengo mi vitamina C y mi tónico en toda la cara, menos en la nariz. Entonces tuve que leer las instrucciones. Obvio... ¡Ay! Está botando mucha agua. Huele como a mentita. Y pues obviamente estuve leyendo las instrucciones antes de usarlo porque después ya tenía todas mis 20 mil cremas. Y pues, ajá. Es súper chiquitito. Y se pone de esta forma. Ahorita estoy como en full calor, así que cualquier cosa que me refresque, bendecida no como es. Bienvenida. Y vamos a cronometrar 10 minutos. Ay, pero se siente delicioso. Súper fresquito. Se los juro que se siente súper fresquito. En este momento son las 2 y 5 de la tarde. Entonces a las 2 y 15 vuelvo con ustedes para quitarme la bandita. Y esta vez, para que no me pasara como la otra vez, lo dejé 25 minutos. Así que no hay forma de que esto no haya hecho efecto o que yo no haya esperado lo suficiente. Ahora sí, vamos al segundo paso. Primero hay que quitar esta. Voy a ver cómo me dejo la nariz. O sea, los puntos negros se ven afuera. Se ve todo como... ¡Ya sácame, por favor! Como yo estoy ahorita de esta habitación. ¡Sáquenme! El segundo paso, ahora sí, lo que dice es untar el tónico en la nariz. Saca la tirita de la nariz del paso 2 y aplica el lado colorado hacia la nariz. Se ve de esta forma. Lo abres y es básicamente igual que los blanquitos que probamos de Dollar City. Pero pues este es en color negro. Lo que no sé es si toque mojarlo. Sí, yo creo que toca mojarlo porque esto... O sea, esto no se pega. Pero aquí no dice que toque mojarlo. Espera de 10 a 15 minutos de que esté completamente seca. Entonces supongo, por lógica, que toca mojarlo. ¿Qué me mojo? ¿La nariz o el parche? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Me voy a mojar la nariz. Creo que el de Dollar City tocaba también mojar la nariz y no el parche. No me acuerdo. Les voy a ser muy sincera. No le tengo tantas esperanzas a este producto porque en serio ningún producto de este tipo me ha funcionado. Pero vi un TikTok en donde el man literalmente decía que era la mejor maravilla del mundo y mostraba que en serio sacaba como todos sus pecados. Así que espero que a mí también me funcione así de bien. Creo que también voy a mojar la tira. Y empieza a oler a colbón. Y se me pegó al pinche dedo. Y ahora sí. Uy, pero esta sí déjenme decirles que es súper más pegachosa. Pega, pega. Next. Pegajosa. Que las de Dollar City esta sí siento que se me está, o sea, medio tocaba el dedo y ya se estaba súper pegando. La sudación. Y esta hay que dejarla de 10 a 15 minutos. No la pienso quitar antes de tiempo. Así que voy a abrir las ventanas y esperar a que esto se seque porque no quiero sudar. Porque si me pongo a sudar seguro, no sé, me hace un efecto raro en esta banda y no me funciona. Pero déjenme decirles que ahora sí estoy empezando a creer que esto funciona. Porque la otra no se sentía así. Esto en serio ya lo siento súper, súper pegada a la nariz. Literalmente dejé que pasaran casi 45 minutos. El tiempo suficiente para que esto se seque. Quería que todo se sintiera así súper cemento como se me está sintiendo esta parte. Como que los bordes se me sienten durísimos. Pero como después de 40 minutos esto no se pudo sentir así. Aún se siente como un poquito endemble. Entonces aquí de cerquita vamos a ver qué tal. Ahora del otro lado. Pues el chico del TikTok mostraba muchísimos más. Pero sí salieron bastantes. Por lo menos muchos más que con las de Dollar City. Aquí tengo un punto negro súper evidente. Y pues no lo quitó. Pero sí, o sea, sí funcionan. De que funcionan, funcionan. Y los que más quitó fueron de aquí, de estos surcos. Entonces por ese lado buenísimo. Porque estos son como los más difíciles de quitar. Y ahora sí, vamos con el último paso que dice refining. Para este paso solamente dice que después de terminar el segundo paso. Remueve gentilmente la cosita desde los bordes, bla, bla, bla. Y ahora aplica este paso y déjalo entre 10 a 15 minutos. Y después remueve el parche. Y esto es como una mascarilla. Huele a mentita. Huele muy parecido al primero. Pero esto ya no es líquido, sino como gel. Y es más viscoso. Me lo voy a poner en la... Este es el que más me ha gustado. Este sí se siente delicioso. Aunque aquí es muy subjetivo. Porque a la gente a la que no le gusta lo baboso. Esto lo va a detestar. Y le va a fastidiar como la vida entera. Pero a mí me encanta. Ay no, ya se siente súper suavecito. De hecho tengo ganas como de aplicármelo en todo el hocico. Me voy a poner como esta cosita en el cuello. Y aquí salió el gel. Porque aquí nada se desperdicia. Acuérdense de eso. Nada. ¡Qué delicia! Vamos a hablar de las precauciones mientras esto se absorbe. Y ya podemos ver el resultado final de la nariz. No se debe utilizar este producto si se tiene la piel sensible, quemaduras causadas por el sol, sequedad, hinchazón, acné o heridas en la piel. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta por favor o si no les puede causar algún tipo de irritación. Así que por favor tengan mucho cuidado con esto. Y que hay que esperar tres días antes del próximo uso. Así que no es que hoy yo me lo apliqué y ya mañana otra vez me lo vuelva a hacer porque no me saco todas las espinillas. Pues porque esto sí puede ser como un poco abrasivo. Me voy a ir quitando esto. No termino de absorberse completamente. Lo que promete esta cosa es limpia y encoge los poros y elimina las cutículas muertas. Mejora la piel áspera dejando la piel radiante. Entonces vamos a ver qué tal está. Yo noto una gran diferencia en tanto a la sensación y la apariencia. Aquí es evidente que no me sacó todos los puntos negros como yo hubiera querido y como se veía en el cosito este que el chico subió. Pero sí me sacó muchos a comparación de lo que yo esperaba. Porque realmente yo tenía muy pocas expectativas con este producto. De acuerdo a la experiencia previa que había tenido con el de Dollar City. La deja súper suavecita y realmente sí siento como si me hubiera exfoliado la piel. Como limpiado esa capa de cosas muertas y dañinas que puedo tener externamente en la piel. Así que sí me gustó. Cabe aclarar que mi piel es seca y cero sensible. O sea literalmente cero sensible es muy difícil que a mí me pase algún tipo de irritación. O que algún producto me genere alguna alergia o algo así. En caso de que tú tengas algún problema dermatológico como rosácea o dermatitis. O bueno diferentes problemas que puede tener la piel. Yo no te recomiendo que lo hagas sin antes haber consultado a tu dermatólogo. Recuerda que este tipo de cosas no son dermatológicas sino son más cosméticas. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. De todo. Y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más, adiós.